Arranca el equipo rojo y arranca el reloj también, por supuesto. Primer tiro a Ramiro. Uy, qué lejos, qué pasó. Qué lejos, qué pasó. Ni siquiera le alcanzó a dar la altura suficiente al equipo. Ahí, ahora sí. Ahí está, ahí está. Ahí corrigió. Un poco más cerca. Estuvo más cerca, pero no le sirvió de todas maneras. Tercero tampoco. Y ya a esta altura pasaron 25 segundos. Y sigue intentando el equipo rojo. Dos minutos. Sigue intentando Ramiro. Y empieza a notarse la ausencia de Payo. ¿Estará extrañando el equipo rojo? Bueno, hay resultados que dirían que sí. El equipo verde se aseguró que ya habrá nominado esta semana rojo. Y además está perdiendo el día 1 a 0. Y por ahora, 0 en sexta para Ramiro. Un juego que por lo general Payo tiene bastante calaero. Fuera. Y le queda un minuto y medio. Un minuto y medio para el equipo rojo que sigue intentando sin éxito. A ver, lo va a intentar Ramiro una vez más. Ay, ay, ay. Pasa cerca, pero no logra concretar el muchacho rojo. Y le está costando al equipo encontrar las pelotas. El equipo que hace la fuerza, la parte de fuerza, está costando. Se empieza a notar el cansancio. ¿Y qué pasará si esta semana hay que resolver algún juego sobre la hora? Que por lo general no resuelve el payo. O, bueno, no está esta semana. Ahí sigue intentando el rojo sin éxito. Y nada, todavía nada. Le quedan 50 segundos y nada. Equipo verde expectante esperando que siga con este resultado para tener una fácil tarea. A ver, 40 segundos y nada. Y sigue errando Ramiro. A esta altura tiró 20 tiros a Ramiro. Ahí está, 21 y nada. 30 segundos. 30 segundos. Y la tribuna verde empieza a gritar, ¿y payo dónde está? Y payo no está, y ahí está. Y señor, 20 segundos. Y ahí contestó Ramiro. Dijo, no está payo, pero estoy yo, mirá. Segundo gol. ¿Y quién necesita tiempo? Empieza a acertar Ramiro. ¿Le quedará tiempo para una más? 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Y sobre la hora, se despotó Ramiro. Enceptó dos seguidas. Dos tantos para el equipo rojo. Y levanta. De 25 tiros, señor. Levanta un poco la vara, porque si terminaba con cero, iba a ser muy simple para el equipo verde. Bueno, por la hora, por lo menos tiene dos el equipo rojo. Le va a costar un poquito más al verde. Pero antes, ¿qué dicen las redes sociales? A ver. A ver, no sé, a ver qué dicen. Dice Jesús Bostero. Hashtag, quiero que combate el gato baile reggaetón con Virginia y Laurita. Él también. Hashtag, vamos equipo verde. Él también. Sí, dijeron que quieren ver al gato bailando Laurita reggaetón. No sé si ahora el gato. ¿Ahora, jefe? Él está dispuesto, dice. Pero no sé si ahora. Reggaetón y vino Laurita. Bueno, sin hablar. Hágalo. Baila. Ella se arrebata. Esa guía se desata. Los judíos. Estaba y se ve que no tachata. Yo le digo dale cata y como racata. Y mirá el gato. ¿Cómo baila el gato? ¿Cómo? Mueve tuyo, dale mami. Dale duro, sigo. Ah, la pelota baja también. Ropa, que ropa, que ropa. No se eche, dale mami. Da la vuelta, sigo mami. Hasta abajo, dale mami. Fuerte, que fuerte, que fuerte. Eso. Por favor. Bueno, bueno. Esta primera roja. Dale para dentro y para afuera. Ah, viene, 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 viene. Ah, viene, viene. Mirá. Tío, balabrita y sigue dos capitán ahora. ¿Qué más? Estas cosas pueden pasarte si no se conviene en casa de combate. Ella se arrebata. Bata, 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 blan, blan. Se arrebata. Yo no sé lo que le pasa. Ella chica se arborota. Bota, 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 bota. Bota, bota, bota. Como que se vuelve loca. Oye, ella se arrebata. Bata, 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 blan, blan. Se arrebata. Yo no sé lo que le pasa. Esa chica se arborota. Bota, 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 bota. Bota, como que se vuelve loca. Presentando la team break. Y en la pista otra vez. Muy bueno. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El gato, el tweet del muchacho terminaba con bostero. Anda a buscarle y agradecele. Anda, anda. Anda, búscalo, búscalo. Bueno, muy bien. Lo pediste, lo tenés, ¿eh? Bailaron las capitanas. Bailó el gato. Muy bien, muchas gracias a las capitanas. Tus deseos son órdenes. ¿Sabían que hay una aplicación de combate? Que está genial. Por supuesto que sabía. Si no te la descargaste, todavía buscala como... A ver, ¿cómo? Combate Argentina. Si tenés iOS y tenés Android, te la bajás. ¿Qué tiene la aplicación? Es todo. Información exclusiva de último momento. Tiene imágenes, tiene juegos, tiene videos, tiene de todo. Descárgatela. Combate Argentina. Si querés tener toda la información de último momento, en tu celular, en tu tablet, en tu computadora, en lo que tengas. Bueno, Combate Argentina. Buscala porque hay mil combates. Combate Argentina. Descárgatela. Es gratuita. Gratis. Es gratis. Bueno, muy bien. Se viene el equipo verde ahora que tiene la tarea de superar dos o dos mínimos para empatar. El equipo verde tiene la ventaja. Está ganando 1 a 0 el día. Vamos a ver qué tal le va. El equipo verde forma con Bianca. Está Piti Martínez. Está Bruno. Está Gonzalo. Y el encargado es el star. No es Ramiro. No, es Nacho. El muchacho del verde, el Messi. A ver, a ver qué tal. Eso es. Combate. Y arranca el equipo verde. Ahí viene. Nacho. Que estira y afuera. Segundo tiro de Nacho. Afuera. Tercer tiro de Nacho. Afuera. Por ahora, sigue la racha del hermano. Equipo rojo que encestó dos en el último segundo. Son bastante parecidos en todos. Mira, bailan igual. Juegan a la racha igual. Dos minutos. Adentro. Adentro. Y ahora sí. Está a una distancia. Y tiene tiempo. Tiene tiempo, Nachito. Sí, sí. Cerquita, pero no. Ahí va. Décimo tiro. Afuera. Bueno. Mejoró ya la marca del hermano. Adentro. Adentro. Hay un empate. Y ahora tiene tiempo para ganarlo. Adentro. Adentro. Lo ganó. Lo ganó. Lo ganó. Lo ganó el equipo verde. Lo ganó Nacho. Dijo tiempo. Me sobra el tiempo. Encestó tres ahí nomás. Y gana de esta manera el juego el equipo verde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!